Señor Enrique Ochoa Reza, como ciudadano, no sabe cómo lamento las expresiones racistas y peyorativas en que se expresa de los militantes de un partido. Su comentario no solamente ofende a los militantes, sino que también ofende a toda una nación llena de valores y de orgullo por nuestra historia y nuestra raza de bronce. Expresarse así, siendo presidente del PRI, lo hace aún más lamentable, ya que también degrada la investidura institucional que preside. Es ofensivo pensar que aún así pretende el voto de aquellos que usted llama prietos. Señor Ochoa Reza, no solamente su partido nos ha ofendido a los mexicanos con hechos de corrupción y de impunidad, sino que ahora nos ofende con palabras y expresiones discriminatorias. Ya basta, de verdad, ya basta. Sí, somos morenos de nacimiento y hoy podemos decir que somos morenos también por convicción y con mucho orgullo.